Vamos a la palabra de Dios rápidamente, y el tema es, así siguele, you just keep going, don't worry about it, échale ganas, estás pecando, échale ganas. Una vez le dije a una hermana yo, dice, es que me trajo mi prima a la iglesia, pastor, y quiere que yo deje de pistear, y que deje de tomar, y que deje de fumar, y que deje, y le dije, no le haga caso, usted sigue en la farándula, cuando Dios te toque, entonces vas a parar. Sí, es que no podemos parar mientras Dios no nos toca, mientras Dios no te, he don't touch you, you can't change it. Si Dios no te toca y no tienes el corazón de Dios, tú puedes hacer un montón de cosas en la iglesia, pero de nada sirve a veces. Amén. Mientras Dios no te toque y te diga, esto es lo que quiero que hagas, y esto, entonces sí. Esa mujer, cuando yo le dije que pisteara, y que pisteara coronas, y que pisteara todas las que yo pisteaba, que tú pisteas de vez en cuando, ojalá y no, se convirtió. Amén. ¿Se acuerdan cómo lloró? Estamos ahí en el otro salón, en el otro cuarto, y se bautizó, y fue mejor que su prima. Amén. Ya ni las dos están aquí. El diablo Guadalajara, ojalá y no, ¿verdad? Por allá lejos, se cambió de ciudad porque no llevaba trabajo, y la otra se fue para Guadalajara. El lunes, este lunes al otro, vamos a viajar a Guadalajara, mi esposa y yo. Oren por mí y por mi esposa. Voy a ir a predicar a Guadalajara el día 8. A ver si me aparece por allá la señora. Ojalá, ¿verdad? Sí, pero está asesorado de que es salva. Hello. Amén. Es bueno, ¿verdad? Hablar con gente que hace mucho que no habla uno, pero es cierto que todavía está en la verdad. Tú necesitas saber por qué yo no estoy en la verdad. Porque yo creo que creo, pero no creo. ¿Cómo está eso, pastor? Porque a veces pensamos nosotros que estamos en la verdad, pero no lo hacemos en la verdad. Hello. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22. Voy a terminar pronto. Ya van a ser las once y media. Quiero acabar a las doce y cinco. Amén. Dice el capítulo 22, dije, Apocalipsis 22, once. Dice, el que es, ¿qué? Injusto sea, ¿qué? Y sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia. Todavía. Todavía. Amén. Y el que es santo, santifíquese todavía. Señor, todo y gracias en este instante. Señor, úsame. Señor, aparta todo pensamiento negativo en estos cuantos minutos que tenemos para poder oír de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bienvenidos a todos los que hace mucho no los veía y a los que vinieron por primera vez. Dios los bendiga. Amén. Pero, hermanos, Dios no va a llevar a nadie, Dios no va a llevar a nadie a la fuerza. Dios te dio libre albedrío a ti y a mí. Tú vas a hacer lo que tú quieres. Tú puedes. Tú puedes irte al infierno, llevar tus hijos al infierno, llevar tu persona al infierno o llevarla al cielo. Amén. Puedes sentarse, hermana, si gusta. No, no sé, no la quiere distraer. Usted tiene libre albedrío. En el huerto del Edén, Dios le dijo, de todo árbol podrás comer. Mas del árbol, del fruto prohibido, no comeréis, porque el día que tú comas de ese árbol, vas a morir. ¿Quién está? Hello. Había el árbol de la vida en el huerto del Edén y había el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mucha gente, hermanos, ahora, ayer prediqué a los varones allá en la conferencia. Me dio mucha lástima ver tanto varón, tontos. Sorry por la palabra. Habíamos como, era conferencia de parejas. Habíamos como unas 50 parejas, ¿verdad? Yo tuve los varones en una sección. Ya para terminar mi predica les pregunté, ¿cuántos de aquí leen su Biblia diario? Cuatro nada más levantaron la mano. Y yo les pregunté otra fila de acá, de otros 30. Había como unos 60 varones. ¿Cuántos de aquí leen su Biblia? Otros cuatro o cinco nada más levantaron la mano. ¿Verdad, pastor? ¡Da tristeza! ¿Cómo van a pagar los dardos del maligno ellos? ¿Con qué? ¿Con qué te vas a defender si no conoces a Dios? La Biblia en Efesios 6 dice que debes de tomar la armadura de Dios. La espada del Espíritu, ¿qué es la palabra de Dios? You have to read your Bible every day. No porque yo te lo diga, porque tú lo vas a necesitar un día. Los dardos del maligno es... El diablo es astuto, hermanos. Cuando menos piensas te va a agarrar tu hija, tu hijo, o a ti mismo. Con que vives sola, con que vives solo, con que tu esposo te tiene abandonada. ¡Dardos! Si no tienes cómo defenderte, vas a caer en esa presa. Vas a caer muy fácil con el diablo. ¿Hello? El que es injusto, sea injusto. El tema es... Así síguele. Se oye como muy ridículo. Cuando se lo escribía a la hermana Peña, la secretaria que hace los boletines, me dijo, pastor, ¿están seguros? Se le botó el chango al pastor, había dicho, ¿verdad? ¡Así síguele! Mi madre me decía, mira, todos los días me he acostado a las 3, 4 de la mañana, venía del billar. Síguele, mijito, me decía. Síguele dando chicotes a tu burro. Yo no sabía lo que me decía. Sigue pecando, sigue haciendo las tonterías que estás haciendo y después te vas a arrepentir. Qué bueno que todavía, ya voy a cumplir 68 años y todavía me siento bien, gracias a Dios. Pero si yo me hubiera conservado en aquel entonces, cuando mi madre me decía que no me desvelara, yo estuviera mejor. ¿Aló? Quizás a ti también te dijeron y nunca hiciste caso. O quizás todavía te está diciendo Dios ahora y no haces caso todavía. Y cuando venga el Señor, ahí es donde vas a querer hacer caso y ficar a mí too late. Va a ser demasiado tarde. Noé duró 120 años haciendo el arca. En aquel entonces la gente tenía razón de no creerle porque no llovía. ¿Están entendiendo? Esos que no han leído la Biblia, bueno, se lo estoy descifrando un poco. La gente pensaba que él estaba loco porque empezó a juntar madera. Pero no estaba loco, es que Dios ya le había hablado. Muchos de mis amigos que me ven ahora cuando yo anduve en el mundo, que andaba jugando béisbol con ellos, dicen que estoy loco. Pero estoy loco por Cristo. Estoy feliz. Estoy contento. Amén. Sirviéndole a mi Dios. Anoche prediqué. Hoy también, a la tarde también. Esa es mi pasión. Ojalá nunca se me vaya. Ojalá y nunca se le vayan estos mocosos aquí, estas criaturas. Esa emoción, esa motivación, ese don que Dios te da. Pero Dios no te va a llevar a la fuerza al cielo. ¿Qué piensas que te lleve al cielo si tú no mereces? Si tú no mereces ir al cielo, no vas a entrar al cielo, vas a entrar directo al infierno. La Biblia habla de dos caminos solamente, el bien y el mal. Dice que el camino ancho es espacioso. ¿Qué quiere decir espacioso? Que el diablo tiene muchas cosas para tu vida. Hay muchos métodos. Ahora, cuando yo estaba muchacho, ya no había teléfonos. Ahora hay teléfonos que te dicen a perder Google y todas esas porquerías que usas. Anoche habló el pastor y yo toda la vida voy a hablar de eso porque esa mujer, ese hombre que se mete ahí y se mete para echarles a perder. Lo siento. I'm sorry. Ahora tenemos un montón de cosas que nos hacen echar a perder. Amén, dígame. ¿Qué miran tus hijos en la tele? Pura porquería. Y para entretenerlos, les compras un teléfono. Smartphone. Les compras el teléfono mejor. Señor, porque mi hija tiene que tener el mejor teléfono que la comadre. Y no sabe lo que estás haciendo. Les estás inyectando, les estás abriendo la puerta al diablo para que te los agarre. Cuando lleguen a la edad, que no los puedes controlar, que te los tiene bien controlados el diablo, ahí vas a batallar. Ahí es donde vas a llorar. Porque se te olvida orar. Ahorita estoy predicando los jueves de la constancia, de la oración y la santificación. Es duro. No es. Porque yo quiero santificarme todos los días para estar tranquilo. Hay gente que le gusta estar en el mundo más que en las cosas de Dios. Esos van a batallar toda su vida. Dice, el que es inmundo, sea inmundo. El que está en adulterio, el que está en fornicación, síguele ahí. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Cómo justo? No hay justo ni a un uno. Ok. Cuando tú vienes al Señor, eres justificado de tus pecados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo no soy de los pastores que predican que la salvación se pierda. No, Señor. Si usted cree y no está seguro que cree que se pierde la salvación, venga y habla conmigo. Yo lo voy a enseñar a través de la Biblia, no yo. La salvación no se pierde. Vas a pagar por tu pecado mal. Dios te va a reprender, porque la Biblia dice en hebreos, a quien Dios ama, Dios disciplina. Y quizás estás haciendo injusta, injusta, pero todavía no te ha disciplinado Dios. Escucha. Porque más abajo dice, si no has recibido disciplina del Señor, a lo mejor no son hijos, son bastardos. Tienes que rectificar, yo hago esto malo, hago esto malo, y Dios no me castiga. Revisa bien, porque a lo mejor no eres hijo ni hija. No te lo digo yo, te lo puedo enseñar con la Biblia. ¿Hello? Fíjense lo que dice San Mateo, capítulo 13, ya me lo termino. No nos faltan los cuantos puntitos, nos vamos. Yo también tengo hambre. No sé por qué me dio hambre, pero me dio hambre. Capítulo 13, San Mateo, ¿amén? Versículo 4 dice, bueno, voy a hablar del 3 en adelante, San Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo de aquí el sembrador salió a sembrar. Escucha. Es posible que Dios te tenga que hablar por parábolas porque tu corazón está lejos de él. ¿Amén? No puedes entender lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no puedes acercarte a la iglesia, no puedes. Entonces, mira, si usted no se acerca con frecuencia y no estoy porque estoy peleando para que me traiga los diezmos, no. Es tu deber como cristiano. Estoy hablando con la iglesia, los miembros de la iglesia, los que no son miembros no tienen por qué preocuparse por su diezmo ni nada de eso todavía. Es que te toque. ¿Estamos entendiendo? Pero déjame decirte una cosa. Si no te dan ganas de venir al templo con devoción, con constancia, algo malo está ahí. Y te hay que rectificarlo antes de que venga el Señor. Buenas tardes. Dice el verso 4. Mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. Vinieron las aves y la... ¿Qué? Y la comieron. Verso 5. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Amén? ¿Qué me quiere decir con eso, Pastor? Escucha, el verso 6. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, y se secó. ¿Amén? Verso 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahogaron. Hermanos, hay gente que cae la semilla en sus vidas, les hace efecto, pero un poco de tiempo nomás. Hay cristianos que duran 20, 15 años, y después ya no vienen al templo. Hablé con el Pastor de la Valle de la Trinidad, en Baja California, que vamos a ir en abril, a predicar por allá. Hermanos, hablé con él y me dice, lo más triste, Pastor, que me da a mí, él tiene muchos jóvenes. Tiene muchos jóvenes ahí, tiene 60 personas en esa cuadra grande. Les da de comer, los pone a trabajar, y hace un montón de cosas. Ahora, lo más triste, Pastor, es esto, me dice, ¿qué es? Que a veces saca el Señor a los muchachos por cuatro o cinco años, dice, y a los cuatro o cinco años se regresan al mundo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Pregúntate, ¿por qué yo me regreso? Un cristiano verdadero puede caer, pero regresa, como el hijo pródigo. Aló, buenas tardes. Dice el verso ocho, pero parte cayó, ¿en qué? No oigo. En buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta, cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, usted tiene oídos para oír, oiga, dice la Biblia, oiga lo que el Espíritu dice, hermanos, Dios tiene que levantar un nombre dentro de la iglesia para poderte predicar como levantó muy sed. Hay cosas que no te, yo no vengo aquí para que, para quedar bien contigo, para que me gustes o para que te guste, yo tengo mi esposa, yo no vengo a buscar mujer aquí, ni hombre. ¿Están entendiendo? Vengo a predicarte la palabra de Dios para que tú digas, la palabra de Dios ha sido, ha dado fruto en mi vida, pregúntate. ¿Ha dado fruto de veras o todavía estoy, como ya en Apocalipsis, soy injusto, injusta, tengo que seguir haciendo injusticia? Escucha bien, un día de los, un día de esos va a venir el Señor y te va a llamar a cuenta. Es que, pastor, usted no me entiende, no me digas eso a mí, yo soy humano igual que usted. Yo pequé, antes de venir al Señor, todavía peco, pero ya no practico el pecado. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es el diablo. Buenos días, hay gente que tenemos en la iglesia, hermanos, todavía están practicando. I can feel it. ¿Y usted quién es, el pastor? El ungido de Dios que me ungió, y no por bueno, pero cada vez que predico, la predicación tiene que ser bien para mí, tiene que arreglar mi vida constantemente. Hello. Por eso es que se recomienda que a la iglesia debe de leer la Biblia para que se santifique, para que se limpie de tantas porquerías que nos hacen daño. El pastor dice que, bueno, el pastor de la noche que predicó a las parejas, dice que no come carne. No se contamina. El pastor no le gusta comer en las carretas como a mí. A lo mejor tengo que parar de comer comida en las calles, ¿verdad? Pero no es tanto esa la porquería que comemos. No es lo que entra, sino lo que sale de la persona, lo que ve Dios de tu vida. Amén. Dice el verso 12, Apocalipsis 22, 12, perdón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. Para recompensar a cada uno según su, según sea su. Escucha, él va a venir y va, él es el que puede venir y juzgarte a ti y juzgarme a mí. Hello. Tú no puedes juzgar a nadie ni al pastor ni el pastor a ti, pero va a venir un día el juez. Él es justo, él no pecó, no hubo pecado, se despojó de su gloria para venir a salvarte lo que se había perdido. Amén. Pero ¿qué galardón te va a dar? ¿De hipocresía? ¿De esto? ¿Del otro? ¿De aquello? Cuando tú vienes al Señor todos los pecados que tú cometas en tu pasado esos, él se olvida. Pero si todavía no tienes al Señor en tu corazón nunca vas a cambiar. Vas a ser un hombre y una mujer inconstante. Inconstante. Te vas a casar con uno, te vas a casar con otro, un novio te gusta, otra novia no. ahora no me gusta esa porque está muy greñuda, engordó. ¿Verdad? Imagínate que fuera así que suave, ¿verdad? Como los tiempos de antes que el Rey David, quién sabe cuántas tuvo, mil, mil mujeres. ¿Qué iba a hacer yo con mil mujeres? Con una vez no. Y dejan todos mil mujeres, mil suegras. Dios mío de mi vida. Unas greñudas, otras esto, otras lo otro. Como que no me gusta y como que sé. Hermano, no tengo nada yo con las sogras. Mi sogra en paz descanse si es que está descansando en paz. Los dos la murieron. Muy bien me llevé con ellos. Muy bien. Y los quería demasiado. ¿Sabes por qué? Porque vivían muy lejos. Inmenso. Dice el verso 14, quiero que lo vean. ¿Están conmigo? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A eso vienes al templo. A eso venimos al templo. A lavarme. A limpiarme. A que Dios se limpie de los pecados graves y buenos y chiquitos que has cometido. ¿Aló? Hay veces que la gente viene al templo y como que no me gustó el pastor. Investígate que no te gustó. Vienes a lavarte, a limpiarte, a hunde tu boca de lo que hablas, a hunde lo que murmuras. Amén. Bienaventurados dice los que se lavan porque tienen derecho ¿a qué? ¿Qué dice ahí el contexto? ¿Qué dice el contexto? Tienes derecho a la vida eterna. Esto que está aquí no más es por mientras. Esta vida que tú vives, que tu renta, que tu carro nuevo, que tu casa, que esto no más es por mientras. Yo nunca he mirado y les he dicho mil veces, yo nunca he mirado a nadie que se lleve de su casa al panteón. No cupieran. El Banco de América, ¿a poco ahí va detrás de ellos con el dinero? Imagínate y los que no tienen van queriéndole cobrar, sácalo, hey, págale, ande, imagínate, ya muerto, ¿ya para qué sirves? Tú ya, ya muerto uno, te puedes caer, meter al hoyo tú solo, te tienen que meter. Yo no sé para qué lo meten con tanto cuidado uno, y ya vas muerto ni vas a sentir el golpe, déjalo caer ahí, hombre, y vámonos. Pobrecito, ya no le duele, hermana. Amen. Voy más para adelante, dice el verso 15, no me gusta ese verso 15. Escucha bien, porque lo escribió Dios por gente que se cree salva y no lo es. por gente que anda injusta y se cree justa. Yo estoy hablando con alguien personal. Todos somos pecadores. ¿Aló? Verso 15, dice, malos perros estarán ¿dónde? Fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. ¿Habrá cristianos homicidas? Yo creo que algún tonto que lo corrieron de una iglesia, algún tonto o tonta y corrieron de alguna iglesia y inventó los tacos al pastor. Y qué sabrosos son, ¿verdad? Mi esposa dice, déme cuatro al pastor. Y como no me puede dar de veras, me da cuando menos me come, ¿verdad? ¿Lloras? Haber sido algún travieso que de allá de Guanajuato o de Jalisco, no sé de dónde era, o de Zamora, Michoacán. Esos hacen carnitas. Han de haber hecho carnitas a un pastor y ni cuentas a los días la gente se lo comieron. Pero más los perros estarán fuera de los hechiceros. Hermanos, hay gente cristiana que a todos le gusta ay, Walter Mercado se murió. Dejó un sustituto. Dejó a su sobrino. Y ahí vas a hablarle. ¿Tú crees que mi esposo me quiera? Qué tontería más grande, ¿verdad? ¿Y quién se ove? ¿Tú sabes si tu esposo te quiere? Amén. Dice, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, ¿sabes qué? Tu dinero, tu casa, tu trabajo puede ser tu ídolo que te aparta de venir al templo. Tu trabajo puede ser eso. Amén. Tu trabajo puede esclavizarte. Es que tengo que trabajar los domingos. ¿Por qué? Es que no me alcanza. ¿Por qué no te alcanzas si cuando llegaste aquí venías pelado, sin dinero? Y si te metes en camisa de once varos que no puedes pagar pues tienes que trabajar los domingos, los lunes, martes, miércoles. Hay gente que trabaja toda la semana y están todos ojerudos, ojerudas, cansados, abatidos y le preguntas cuánto dinero tiene el banco. Pasan la tarjeta en decline. No te rinde. ¿Para qué vas a trabajar el domingo, dime? Yo odio tanto el trabajo que gracias a Dios que ya me retiré de donde yo trabajaba secularmente. Puedo trabajar lunes y martes, pero ese demonio no me deja trabajar. Mi señor nomás le digo, abre la bolsa y me dice, nomás le hago así, caen centavos, caen otros acá, voy y los cambio al banco y ya. Llevo a mi esposa a cenar. ¿Tú por qué no? ¿Por qué te tienes que matar tanto si no te vas a llevar nada? Primera de Timoteo dice, si nada vinimos, si nada te vas a ir. ¿Para qué andas peleando tanto el dinero? Para dejarle a mis hijos, ¿para qué? Mejor dejárselo al pastor, se van a pelear ellos. Yo les ayudo después con oración. Amén. Escuchen lo que dice el verso 16. Yo, Jesús, he enviado ¿quién? Mi ángel para daros testimonio de esas cosas ¿en dónde? Aquí en esta iglesia. ¿Para qué vine y yo estoy viviendo eso? Porque tú lo vas a necesitar un día cuando tú estés ante el juicio de Cristo si no eres salvo vas a entrar al juicio pero si eres salva vas a entrar al tribunal y Dios te va a decir mira esto hiciste ahí ahora hay proyectos ¿se acuerdan los proyectores en mi edad cuando blanco y negro? Ahora nomás con un botón te van a sacar todo lo que andas haciendo mal no tiene que investigarte Dios Dios es omnisciente omnipresente Él sabe todas las cosas dice la Biblia que antes de que tú le pidas él ya sabe que tienes necesidad no te canses de pedir para tu necesidad ¿verdad que sí? y no nos cansamos pero pregúntate ¿cuándo le pides por un alma? ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios por el alma de tus hijos? ni siquiera hay gente que ni siquiera ellos son salvos ni saben si sus hijos son salvos déjame decirte una cosa vas a vivir en vano no vas a trabajar para el Señor el Señor viene a la iglesia el Señor te pone todo en tus manos para que tú decidas buenas tardes dice el verso el verso 17 y el espíritu y la esposa ¿quién es la esposa hermanos? la iglesia que bueno que están enseñados bien estos pero el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tomar del agua de la vida free gratuitamente amén hermanos la salvación es gratis hello sabes que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que como la Biblia dice que nuestra salvación es gratis por eso no nos importa hacer lo que nosotros querramos hacer por eso hacemos tantas tonterías porque es gratis pero si tuvieras que pagar y tuvieras que trabajar y tuvieras yo creo que nadie se salvaba hello que te dijeran que te dijeran hermanos allá hay iglesias en México escucha bien lo que te voy a decir ya mero me voy allá en México hay iglesias donde los sicarios le dicen a los que piden les piden dinero a las iglesias mensualmente y lo dejan predicar al pastor y tener gente pero él tiene que darle cierta cantidad de dinero cada mes está escuchando yo tengo una sobrina que su esposo y ella tienen en Nuevo Laredo tienen un consultorio dental uno en un lado y otro en otro lado 450 dólares le está dando ella a los secarios secarios le llaman a sus amigos del pastor 450 o 500 dólares mensuales y él otros 500 y se enfadaron un día para no pagarles y se lo levantaron a él y si lo vuelves a hacer te vamos a levantar a tu hijo esta es tu casa ¿verdad? tienen todo en los mureros de teléfonos te ven hasta por donde camina ¿están entendiendo? más que a veces nosotros como estamos bien en Estados Unidos pensamos que pero imagínate que tú tengas que pagar cierta cantidad para tu salvación o ciertos trabajos que tengas que hacer para tu salvación nunca nunca nos diríamos si si Dios te dice que es gratis ¿qué te costó venir aquí? levantarte temprano bañarte y perfumarte si es que te gusta bañarte y vienes al templo amén no cuesta es gratis la salvación por eso por eso es que mucha gente no le importa estar bien con su Señor amén por eso es que dice el que está injusto sigue siendo injusto pero cuando venga el Señor ahí se va a atorar todo ahí es donde va a salir todo y vas a quedar arreglar nada no vas a poder arreglar rápido nada es como cuando no estás preparado para alguien que se va a morir se te muere y andas pidiendo lavando carros y haciendo un montón de porquería o los injustos que se gastan al dinero de la renta y cuando llega la renta ahí tienes que pagar extra porque viene el cobrador como 15 veces y no completas porque por lo mismo por la injusticia que estás haciendo por eso tienes que trabajar domingo sábado domingo lunes tienes que trabajar duro y me lo di cuenta yo yo tenía dos trabajos me gustaba mucho dinero pero donde está ahora que me trajo el Señor en mi pastorado gano la mitad de lo que he ganado antes vivo bien ahorita voy a ir a comer si Dios me lo permite y no me piden que los invite porque si si los invito ustedes van a pagar cuando yo llevaba a mi pastor yo pagaba por él así es que ahí te la dejo en la mano no se vaya ¿verdad? no voy el pastor come mucho amén verso 18 ya termino es el verso 18 están conmigo apocalipsis ya me voy para los que están desesperados yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera a estas cosas Dios ¿qué? traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro para mí sería fácil cambiar o añadirle amén hermanos es que nosotros somos unos artistas para echar mentiras recuerden que antes hacíamos sin contact hace 20 30 años no había computadora yo todavía era mojado y colectaba unemployment Adrián Bautista con ese número llegué ustedes me busquen no lo van a decir migración porque me va a quitar mi ciudadanía ¿cómo se me llamaba? mi hermana tenía una amiga que se llamaba Adriana mi hermana era bien traviesa para eso yo no sé yo quería trabajar y nomás le cambió de Adriana a Adrián le quitó la A y rápido me metió a trabajar en una compañía y empecé a ganar dinero yo todavía yo era soldador en aquel entonces el mínimo era 1.90 ahí es donde fui y conocí a mi güerita ganaba 1.90 ella yo trabajaba en el Forklift ganaba 2.10 imagínate 2.10 2.10 centavos muchos de ustedes ni existían pero ahora vas a la tienda con 200 dólares no te alcanza ni para la alfilera a veces a veces trae lechita y llévate medio galón porque si no nos vamos a quedar sin gasolina o llevamos leche o le echamos gas al carro hermanos esos tiempos eran bonitos porque me acuerdo que íbamos con 20 dólares a comprar mandado y salíamos como con 6 bolsas y otras uvas en las bolsas que nos robábamos ¿se acuerdan? íbamos y desayunábamos al al market hay unos que llevan a sus hijos mam quiero uvas tenga pues anda come y come los morros ya cuando cuando vas y pagas ya vienen bien panzones bien llenos robaste todo que bruto amén pero la Biblia te dice mira escúcheme ya me voy el Señor te dice otra vez ¿por qué escribió esto el Señor? porque todavía hay gente que quiere ser justa y todavía hay gente que quiere ser justa y hacer cosas y justicia no puede servir a dos señores tú no puedes tener dos mujeres porque un día te van a cachar solamente que seas un artista tú no puedes tener dos hombres un día te van a juntar ¿qué vas a hacer? ¿aló? ¿verdad? nunca se alguien mejor no me digan nada iba a hacer la pregunta ociosa esa qué duro es que se te junten las dos vas al restaurante me imagino ¿verdad? ¿aló? ahí está la Micaela también trágame tierra y haces la boca así de tu cara de chango y la volteas para allá y quieres ser como el exorcista ¿verdad? para que no te reconozcan pero hermanos Dios nos está viendo nos da risa porque cometimos tantos errores antes de venir a Cristo ¿se acuerdan? pero si todavía sigues igual dice Dios ok síguele ahí me dices oí la palabra de Dios hoy domingo síguele ahí verás amén es que de modo que si alguno está en Cristo tú ya debes de ser nueva criatura y no porque yo te lo digo sino porque ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te guía a toda verdad amén tú no necesitas andar en Facebook buscando un novio yo tenía una mujer aquí escuchen bien que halló un novio ¿por qué lo dice? me importa que lo oigas para prevenirte se halló un lo digo me va a ver en YouTube un menso ¿qué le hace que venga? al cabo yo soy Black Bell se lo había en YouTube ni sabía quién era llegó a la otra iglesia a buscarla le digo no es allá en la hispana no saben ni cómo era de qué dedicaba el tiempo libre como dice la canción era un ladrón y si se la robó toda pero ahora anda ahí batallando hermanos si a veces es mejor hacerlo como María y José darle su anillito de compromiso de amor ya me voy escuchen y que a los seis ya no existe eso que se comprometen a los seis meses se casan ahora no primero prueban al hombre o la mujer no huele muy feo y ya la dejas y la muy tonta ya la usó eso es lo que anda haciendo el diablo ahora con la gente ¿amén? es que está muy guapa está muy guapo y después cuando le dan las trompadas no quieren eso es cuando usted y yo no obedecemos lo que Dios dice estamos entendiendo cuando usted no obedece lo que Dios dice tú vas a pagar tus consecuencias y es mejor obedecer porque un día va a venir el Señor a tomarte en cuenta lo que tú estás haciendo bien y mal dice la Biblia que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo los hijos de Dios los que no son hijos de Dios van a ser juzgados por sus malas obras y van a ir lanzados al lago de fuego yo no quiero ir al lago de fuego yo creo que ni usted quiere ir al lago de fuego no te gustaría que tus hijos te siguieran como cuando no no le creyeron es la misma cosa situación ahora 120 años calafateando y haciendo yo me acuerdo cuando hice este compré madera y los muchachos nomás me miraban hacer cortes y cortes y pastor lo hice ancho me acuerdo dije lo voy a ir reduciendo lo hice así hasta acá ¿recuerdan? y luego lo empecé a cortar ¿cómo se ve ahí? me paraba allá y paraba para eso ahora a ver si entraba todavía aquí y dije sí, sí, entra y le fui cortando le fui cortando hasta que dije ahí está quizás para muchos van a decir ah pues no tiene chiste tiene bastante chiste tiene tres cuartos aquí porque ya conozco mis dedos tiene tres cuartos aquí tiene tres cuartos aquí este puedes toparte con él y no lo quiebras solamente que le des con un martillo y lo quiebras y a veces Dios así nos hace fuertes para resistir que le digas al diablo ¡no! lee Efesios 6 lee la Biblia para que Dios te oriente no quieras leer la Biblia cuando ya estás en un pecado porque hay gente que se mete en un problema con un hombre o con una mujer y pastor y es too late no puedo hacer nada pero todavía tienes chance de arreglar dice Dios si eres injusto injusta arréglate conmigo para que seas justo ¿aló? si eres si no estás haciendo las cosas bien ven a mí por eso dice el venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo te voy a dar el descanso el pastor no puede yo se lo tengo que dar al pastor amén yo tengo que ir a él amén tienes que ir a él para que te dé el descanso el último canto que cantamos y yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará ¿tienes esperanza? pregúntate porque yo no puedo asistir al templo cada domingo si yo necesito mis hijos necesitan mi persona necesita mejor quiero ser justa quiero santificarme pero es que tengo que trabajar deja el trabajo Dios va a proveer pero no dejes el trabajo y después venga conmigo pastor por supuesto cuando me alcanzan la renta acércate a Dios como debes acercarte y él te va a proveer pero a ver somos necios queremos que Dios nos dé esto que Dios nos dé el otro pero te pide Dios tu corazón quieres tener el corazón de piedra vas a tener esa vida difícil déjame decirte una cosa con esto me despido hay gente en las iglesias que todavía los muy tarugos van a ver a un psicólogo un psiquiatra en lugar de venir al pastor y decirle ¿sabes que pastor? ¿qué mejor que el pastor? claro hay pastores que yo no puedo meter la mano por ellos pero yo por las mías sí porque yo le he dado testimonio a mi gente de que Dios es bueno y lo que va a solucionar es Dios es a través de su Biblia no importa que pecado hagas no importa que estés haciendo pero si ya estás cansado cansada de ser injusta tontería y media ven al Señor ven y habla con el pastor y dice mira pastor yo quiero hacer una cita con usted nada te va a pasar yo no cobro y a veces me van a poner una allá para hacer como los curas ¿verdad? que vengan y confiesen sus pecados y cobranles 10 dólares por cada confesión pero I can't vamos a ponernos señor te damos gracias señor gracias